que viven en pobreza, de las mujeres solas, de los ancianos abandonados y eso es lo que me va a motivar, pero también me va a motivar saber que estoy en Zapotlán acompañada de un ejército de soldados que están dispuestos a regalarme tres horas diarias a partir de hoy con sus vecinos, con sus amigos, los que ya no puedan caminar mucho vayanse en el jardín y cada uno que le pase, háganle la plática y háblenle de mí y la que pueda caminar, vaya a los pueblos, recobra a los pueblos, convenza a la gente porque hay dos veces que nacemos en la vida, el día que nacemos y el día que nos nace la conciencia y yo quiero inventarnos a que nos nazca la conciencia, a que nos revelemos a que nos revelemos contra la injusticia, a que nos revelemos contra la pobreza a que nos revelemos contra la corrupción y que le indicamos esa bola de ganaderos ya basta, ya basta, queremos que esto cambie yo no les voy a poner las cosas, pero si les voy a dar mi palabra que ustedes serán parte de ese gobierno, los ciudadanos que buscaré llevar el internet a los jóvenes sin importar su condición social que no sea requisito tener una familia acomodada para tener una computadora me acuerdo del joven de Zapotlán que había ganado un concurso de matemáticas o de física y que no tenía computador miles de jóvenes debe haber que lo único que les falta es una oportunidad yo quiero irme de Zapotlán con la convicción de que estamos unidos porque nos van a querer dividir, nos van a querer enfrentar, nos van a querer difamar les van a decir, esa Xochitl se robó dinero, esa Xochitl hizo esto yo lo que digo, porque no me lo dijeron cuando estaba yo en el gobierno porque ahora, que con legítima aspiración, quiero ser candidata yo lamento la salida del senador Guadagán yo lamento que no hayamos llegado al final yo le tendí mi mano le dije que iba a actuar con ética con justicia, con verdad los dos teníamos posibilidades no es cierto que yo sea una candidata impuesta son 30 años de lucha 30 años de trabajo lo que están avalando esta posible candidatura yo quiero decirle a sus seguidores que también los necesito a ellos que el enemigo a vencer no soy yo el enemigo a vencer está en el PRI esos son los que le arrumaron la contienda en el 99 no yo esos son los que lo desprestigiaron por 10 años por eso su negativo era tan alto porque ellos se encargan de deshacer personas yo digo que lo que está en juego es más y que no es 8 son los niños, las mujeres y los adultos de Hidalgo es la esperanza de crear un mejor Hidalgo y yo los invito a armarse de valor y a unirnos porque si nos tocan a uno de nosotros nos tocan a todos así como intentaron meter a Prisco a la casa y todos los humanos con Prisco si le hacen a alguno de ustedes que esté trabajando en ese proyecto tengan la seguridad que yo estaré aquí para defender y tengan la seguridad que el compañero lo sabe que tenemos de nuestro lado los medios nacionales y si aquí no sale nada allá sale un ingrato porque Denise conoce mi trabajo conoce de mi lucha y conoce de mis resultados difícilmente un periodista habla bien de un político les digo la verdad ustedes vean lo que dijo de mi Joaquín López Doniga el día que dejé la comisión dijo que soy una de las personas más congruentes que había habido en el gobierno federal y esa persona es la que hoy les viene a decir vamos a salar no tengo duda que seré su candidato los invito a Tepatepec los invito a mi pueblo para que conozcan mi casa para que vean que yo no vivo en el club de golf y yo no me he chingado el dinero mi casa es de adoro es de té es de tierra es la casa que hizo mi abuelo hace 90 años y me siento orgullosa de esa casa y no necesito más para vivir no necesito alberto no necesito tener cosas materiales me basta saber que puedo servir vamos a luchar estamos juntos tienen precandidato es mujer pero una mujer no deja morir un hijo una mujer no abandona sus padres una mujer difícilmente abandona a su marido es más fácil que un marido abandone a su mujer así es que yo les quiero pedir les quiero pedir ese voto de confianza ese voto de confianza donde lo único que ofrezco es trabajo es un gran vez y es una gran capacidad para transformar este estado lo sé hacer soy empresario sé generar empleos tengo 20 años generando empleos por eso dicen que no tengo experiencia porque no tengo tantos años cobrando en el gobierno pero tengo capacidad porque también se tiene capacidad desde el campo de los ciudadanos yo llegué a la política sin militar en un partido y quiero reconocerle al PAN al PRD y al PT y a con la agencia y quiero que le digan a sus dirigencias nacionales que desde aquí vamos a construir un nuevo paradigma no solo para Hidalgo para México vamos a ser el gobierno más transparente el gobierno más tecnológico y el gobierno más participativo porque en el gobierno tiene que estar la gente así es que nadie que nadie se reparte el gabinete antes de tiempo ese lo vamos a planear juntos y vamos a buscar los mejores talentos porque para cambiar se requiere gente con talento y con capacidad y no los mismos de siempre como dijera el compañero los mismos que ya sabemos sus tranzas y sus trampas enhorabuen las felicidades y vamos juntos a luchar por Hidalgo ¡Gracias!